Ahora todos dicen que Son traperos y no sé qué Bajo no te malgastes Que esto no te queda bien Sin cartel de que somos Traigo quince en el lomo Si me tiran o corro Si yo tiro socorro Porro pa' que tu aliento Diga que sos el chorro Voy contándote a peso Guacho soy viejo zorro Y van a decirme que soy un vendido Yo quiero un pedazo del pan No quiero tocar mansiones ni joyas Solo quiero ver mi lugar A lo que decían Míralo a este loco Fullándose de un rockstar Taparles la boca Fumar con mi loca Mientras veo orden las citas Ahora todos dicen que Son traperos y no sé qué Guacho no te malgastes Que esto no te malgastes Que esto no te queda bien Ahora todos dicen que Son traperos y no sé qué Y van a decirme que soy un vendido Yo quiero un pedazo del pan No quiero tocar mansiones ni joyas Solo quiero ver mi lugar Y van a decirme que soy un vendido Yo quiero un pedazo del pan No quiero tocar mansiones ni joyas Solo quiero ver mi lugar Y van a decirme que soy un vendido 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina